DJ On Point El tiempo de drogas no alcanzan El destino de mi tag Compray la actitud Dibujo un mundo basurero La apología descubre voodoo Me dejando la nave tuvo los controles Para desviar el camino Hacer que choque el destino del rocker cochino El mundo un casino casi No me motivo que pase si no me lo escribo Me olvido que existo En plata en el bolsillo Los problemas siguen conmigo como látex Y yo soy la peor ágil Que después nacerá todos tus familiares Está hecho un zombi Escucharme leer un manual de tortura psicológica Matar y morir Como tomar veneno Dejarme inscribir Como el vidrio Momento de tensión Tiempo de abismo Una evolución buena De la televisión Antecedentes por matar un policía Vivo elección Dice a psycho soy de una racía Entre tensión Entre semanas Drogadura y alcohol La vida un flashback No siento nada Caída libre Respirar al infinito Yo cumple con los requisitos Chúpame el pico Sálpame el pito Cómprame el litro Soy la verdad Un paranoide más A tal altura capaz Que muchos me quieran matar Reviento los boy de su guata Si soy de esa rata Y voy de esa que se la mata Yeah 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 Quiero un monso Monso al destino Cretino fluido Verbal y mundo desde el hoy Destino Banderas con calavera Marihuana en la pradera Van a tener que tragarse Cuarta lena entera No tengo por qué ponerme a llorar El mundo es una mierda Y lo puedo gritar Me siento una mierda Me cierro mi cadena Prefiero esta canción Aunque se parezca enferma Camino sin linterna Por el túnel de la crisis del lunes La vida se consume Como el humo del cigarro De un jockey Moloco no es pochi Moloco club venganza Plata parque Tu traga moco danza Con mi paranoia se engancha Neverrock Verdadera avalancha Moloco club venganza Plata parque Tu traga moco danza Con mi paranoia se engancha Neverrock Verdadera avalancha Yeah Yeah Yeah